El Kremlin ha dado orden este sábado de expulsar a 23 diplomáticos británicos en respuesta a las acusaciones formuladas esta semana por el gobierno británico que apuntaban a las autoridades rusas como responsables del envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal en la localidad británica de Salzbury. El plazo para que los diplomáticos abandonen el país es de una semana, según ha hecho saber el Ministerio de Exteriores ruso. Rusia también ha dado orden de cerrar el British Council y ha retirado el permiso para la apertura de un consulado británico en San Petersburgo. Además, el Ministerio de Exteriores ruso ha convocado este sábado al embajador de Reino Unido en Moscú después de que el ministro de Exteriores británico Boris Johnson acusara ayer directamente al presidente de Rusia Vladimir Putin de ordenar el envenenamiento en suelo británico del exespía ruso. El miércoles, la primera ministra británica, Theresa May, responsabilizó a Moscú de lo ocurrido y calificó el suceso como un intento de asesinato. Además, anunció como represalia la expulsión de 23 diplomáticos rusos y la cancelación de todos los contactos de alto nivel entre ambos países. Rusia ha negado cualquier participación en el envenenamiento de Skripal, que ahora convalece en el hospital junto a su hija. Según el diagnóstico, se trataría de una posible exposición a una sustancia química de acción neuroparalizante.